Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Raffanow. En esta ocasión les traigo una nueva historia adicional de uno de los personajes que hizo su debut en Street Fighter 4. Me refiero nada más y nada menos que a El Fuerte. Como siempre, vamos a ver su ficha oficial, sus datos básicos y las intervenciones que ha tenido en los cómics. ¡Comencemos! Nombre, El Fuerte. Altura, 168 centímetros. Peso, 70 kilogramos. Tipo de sangre, B. Fecha de nacimiento, 29 de octubre. Origen, México. Gustos, El Nopal. Le disgusta los aditivos alimentarios. También conocido como el Huracán del Golfo de México, El Fuerte es luchador y cocinero a la vez, que se mantiene firme en ambos mundos. Se dice que su pasión y espíritu son tan grandes que rivalizan inclusive con los del ciclón rojo Zangief. El Fuerte viaja por todo el mundo en busca de la receta definitiva de cocina, aunque sus habilidades como chef son en realidad bastante regulares. Su maestro fue nada más y nada menos que el legendario Meteorito Junior, quien por cierto también entrenó a El Stingray. El Fuerte decidió convertirse en chef cuando tenía tan solo 5 años de edad. Mientras visitaba a un amigo, el padre de su amigo les había servido a ambos un platillo de sopa de tortilla. Y desde entonces, El Fuerte se esfuerza para recuperar el espíritu de ese platillo en su propia receta. Más tarde, ambas familias se separarían, pero como adulto, El Fuerte sería reunido con su amigo de la infancia, mejor conocido como el artista marcial nativo americano Thunderhawk. Su estilo de lucha libre combina agarres y golpes rápidos con movimientos aéreos a gran altura. Usa una gran variedad de ataques inesperados para sorprender a sus oponentes y golpearlos en puntos clave. Su técnica, habanero dash, puede dar paso a varios ataques muy diferentes, siempre manteniendo a sus oponentes confundidos. Y bien, esos han sido algunos datos básicos a partir de los cuales vamos a desarrollar la participación que ha tenido El Fuerte en la saga de Street Fighter. La historia nos traslada a México. Thunderhawk se encontraba en un restaurante y luego de recibir su orden, solicita al mesero cambiar el canal de televisión, expresando que cualquier cosa estaría bien excepto una tonta lucha libre profesional. El mesero accede a la petición, sin embargo, le pide que no deje que el cocinero lo escuche, a lo que T-Hawk responde, ¿Por qué? Esa Rainbow Mika luce más como un payaso. Es entonces que de la cocina sale El Fuerte reclamando al gigante por sus declaraciones, pues el enmascarado consideraba a Rainbow Mika como una heroína y una leyenda, así que decide defender su honor. La pelea se desata. Thunderhawk derriba a El Fuerte, quien se levanta y contraataque exitosamente, llevando al suelo al nativo americano. A punto de tornarse más intensa la situación, Thunderhawk logra reconocer la receta de la preparación que El Fuerte llevaba consigo. Es entonces que ambos se reconocen y se disculpan el uno al otro. Ahí se encontraban ambos, luego de 15 años, hablando como los viejos amigos que eran. Más tarde, El Fuerte participa en El Desafío del Guerrero Samurai, un show de televisión que consiste en atravesar una serie de obstáculos por turnos en el menor tiempo posible. Es aquí que conoce a Sakura y Dan, quienes se encontraban entre los participantes. El Fuerte tiene una amigable conversación con Sakura, quien afirma ser fan y amiga cercana de Rainbow Mika, a lo que el enmascarado no puede esconder su emoción. El Fuerte termina exitosamente el circuito, pero el show es interrumpido por Crimson Viper, quien secuestra a Dan y Sakura y deja inconsciente a El Fuerte. Para ponernos un poquito en contexto, esto sucede a principios del arco de Zed en Street Fighter IV, y no se preocupen por Dan y Sakura, que al final logran escapar y salen sanos y salvos. Durante los acontecimientos de la serie de videojuegos Street Fighter IV, El Fuerte se entera del torneo de peleas organizado por S.I.N., la red de intimidación de Shadalu, y decide participar en él, con la esperanza de encontrar a los guerreros más poderosos, y de esa manera descubrir lo que comen, además de poner a prueba sus habilidades en la lucha libre contra otros rivales. Todo esto lo hace con el propósito de crear la receta definitiva. En el camino se encuentra con Blanca, quien de inmediato desconfía de él, pues sostiene que solo los hombres malos esconden su rostro. El enmascarado, muy molesto por las declaraciones de Blanca, decide enfrentarlo y mostrarle su gran error. Luego de esto, se encuentra con Zangief y Edmund Honda, a quienes considera lo suficientemente fuertes, y los invita a mostrar sus platillos favoritos. Es así que Edmund Honda presenta el Changkonabe, un plato típico japonés, consumido por los luchadores de sumo para ganar peso. Por otra parte, Zangief presenta el Burst, una crema rusa hecha con remolacha. Por supuesto, ambos peleadores discuten por cuál de los dos platillos es el mejor. Sin embargo, son sorprendidos por El Fuerte, quien toma ambas preparaciones y las mezcla, añadiendo una pizca de guindilla y limón para crear el mejor plato de toda la historia. Pues su lógica le dictaba que si mezcla una cosa deliciosa con otra, el resultado solo podía ser más delicioso. Desafortunadamente, el resultado no fue lo esperado. Más tarde, mientras El Fuerte se encontraba en su restaurante, es visitado inesperadamente por Sakura, quien se encontraba en México junto a su familia. Pero para sorpresa de El Fuerte, había alguien más. Se trataba nada más y nada menos que de Rainbow Mika en persona. En ese mismo instante, El Fuerte pudo estar frente a su heroína y leyenda. Luego de esto, tiene pequeñas apariciones en los cómics que la verdad no aportan mucho al personaje. La primera es en una audiencia del subcomité de lucha olímpica, en donde nos dan a entender que El Fuerte llega para demandar que la lucha mexicana sea incluida en las olimpiadas. Pero bien, como les menciono, estas son historias que en realidad no tienen ni principio ni final, así que no aportan en nada. Son más como sketches. La segunda es en la trama de Jill, durante el torneo World Warrior. El Fuerte aparece como uno de los participantes de este torneo, sin embargo, no tiene una participación destacable. Con esto, me refiero a que solamente lo ponen de relleno. No tiene diálogos ni nada en absoluto. Y antes de terminar con esta historia adicional, creo que es prudente revisar la ficha oficial del maestro de El Fuerte, ya que siento que si no es en este momento, ya no lo volveremos a hacer. Así que vamos a ver quién es Meteorito Junior. Nombre, Meteorito Junior. Altura, 177 centímetros. Peso, 90 kilogramos. Tipo de sangre, desconocido. Lugar de nacimiento, México. Cosas favoritas, aparecer en películas. No le gusta, los aviones. Originalmente, se especializó en el brillante método de matanza aérea, y usaba una variante de monzol llamado el Tornado de Yucatán como un golpe mortal, hasta que su cuello se vio lesionado tras un combate contra el luchador japonés Antler Inoki. A partir de ese momento, usa el Spawnbuster en su lugar. Es excelente como maestro, y tiene su propio dojo en México, donde entrena a muchos luchadores. Y bien, esta ha sido la historia adicional de El Fuerte. Dime tú, ¿qué opinas acerca de este personaje mexicano? La verdad es que a mí me encanta, son de esos personajes que le dan humor a la saga, así como muy al estilo de Dan Hibiki. Antes de irme, les quiero mencionar que para la siguiente historia adicional, estaré publicando una encuesta en mi Twitter, en donde podrán elegir quién será el siguiente personaje que traigamos a esta sección. La verdad es que quería hacerlo en mi página de Facebook, pero ahí nada más te permite hacer encuestas de sí o no, no te permite poner varias opciones. Y es por eso que he optado a hacerlo en Twitter. Y bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Muchas gracias por compartir la publicación de la historia tras los cómics de mi página de Facebook, y también por darle retweet respectivamente. Y bueno, sin nada más que decir, me despido, y hasta la próxima. 5 4 3 2 1 1 1 2 3 3 3 2